La existencia de Dios De entre los argumentos de la filosofía, de la ciencia, de la lógica Para hablar de Dios Yo voy a empezar con una pregunta ¿Cómo hablar de Dios sin usar la Biblia? ¿Es posible? ¿Qué piensas? Yo hice esta pregunta porque en Brasil Yo tengo un ministerio que trabaja mucho con los seculares Ateos, gente que no acredita en la existencia de Dios Entonces los ateos, los seculares que no acreditan en Dios No creen en Dios, la existencia de Dios Pero yo no puedo empezar con ellos, con la Biblia Porque no aceptan la Biblia Y yo estoy desarrollando un plan en Brasil De un estudio bíblico para ateos que no empieza con la Biblia ¿Por qué lo hago? Imagina que un musulmán llegue para ti Diciendo Allah es el gran Dios Y Mohammed es el profeta de Dios Y tú preguntas ¿Cómo tú puedes mostrarme? Yo voy a probar por el Corán Pero ¿Habrá de De aceptar? ¿Tú aceptas el Corán? Decir que Mohammed es profeta de Dios Entonces está en Corán Pero no vaya a alcanzar tu corazón Porque tú no crees en Corán Pues El mismo Se ocurre con nosotros Muchas veces yo voy a mostrar para alguien Yo tengo que guardar el sábado Porque ahí está en la Biblia Sí, pero no creo en la Biblia La Biblia es un libro escrito por hombres Entonces yo tengo que empezar Por un camino Que no sea la Biblia ¿Y cuál es el camino? Bueno, la Biblia me da la respuesta Yo puedo empezar por la naturaleza La naturaleza me dice que hay un creador Vamos a leer dos Vamos a leer dos textos de la Biblia Salmos 19 Uno Que ustedes conocen Salmos 19 Uno Adelante Los cielos cuentan la gloria de Dios Y el firmamento anuncia la obra de sus manos Un día emite palabra a otro día Y una noche a otra noche declara sabiduría No hay lenguaje Ni palabras Ni es oída su voz Por toda la tierra salió su voz Y hasta el extremo del mundo sus palabras Romanos 1.20 también Tengo un texto que me enseña Cómo yo puedo hablar de la Biblia Para quien no cree en la Biblia Romanos 1.20 Lo invisible de él Su eterno poder y su deidad Se hace claramente visible Desde la creación del mundo Y se puede discernir por medio de las cosas hechas Por lo tanto no tiene excusa Entonces yo puedo empezar por la naturaleza Hay una revelación general de Dios A todas las personas En todos los momentos Y en todos los lugares Que lleva al individuo a percibir Que Dios existe Y que él es inteligente Poderoso y trascendente Entonces yo puedo mirar Al universo sin miedo Porque si Dios existe Encontraré alguna pista allí Vamos a empezar por la filosofía Hubo un filósofo de Grecia De nombre Parménides Que escribió Todo lo que hay Ha existido Existido siempre Nada puede surgir de nada Y algo que existe Tampoco se puede convertir en nada Para Parménides Todo lo que hay Siempre hubo Y siempre habrá de ser Nada tuvo origen Pero después de Parménides Cuando la ciencia moderna Empezó a trabajar Y después de Newton Y Einstein Ahora tenemos la certeza Científica De que el universo Tuvo un comienzo Hubo un momento En origen del universo Si empezó Aún tengo una verdad De Parménides Nada puede surgir De nada Y hubo dos Autores Leibniz Y otro fue Pascal Que preguntaron ¿Por qué hay algo Al revés de nada? Piense por un rato Por un poco ¿Por qué hay algo Al revés De nada? Hay algo ¿Cómo yo sé Que hay algo? Yo tengo cuatro Posibilidades Cuatro opciones Para hablar De la realidad Opción número uno Yo puedo decir Que la realidad Es una ilusión No hay nada Tú no estás Delante de mí ¿Te acuerdas De la película Matrix? Matrix Matrix El nombre Matrix ¿Te acuerdas de Matrix? Yo puedo pensar Que en realidad Yo no estoy En Montemorelos Nadie lo existe Yo estoy Una Una máquina Y mi cerebro Está proyectando Todas las imágenes Yo puedo también Entender que no La realidad No es una Ilusión La realidad Existe Pero si existe Es porque fue Autocreada Todo que existe Empezó por sí mismo Yo puedo Es un camino Filosófico Yo puedo Entender que La realidad No fue Autocreada Pero es Auto existente Existe por sí misma Siempre existió O yo puedo Pensar que la realidad Fue creada Por algo Que siempre existió Algo Alguien Alguna persona Porque si no Yo voy a Volver eternamente Al pasado No voy a tener Una respuesta Para eso Por ejemplo Tú puedes mirar Una manzana ¿Dónde vino la manzana? Del árbol de la manzana ¿Y dónde vino El árbol de la manzana? De otro árbol ¿Dónde vino Este árbol? De otro De otro De otro ¿Quién vino primero? ¿Cómo surgió El primer árbol De la manzana En el universo? Yo tengo Dos opciones O yo creo Que alguien Que no tuvo Comienzo Creó Todo Que existe O yo voy Siempre Volver 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 Al pasado Infinito Pero La física Moderna Dice que No Lo que llamamos Universo Tuvo Un Comienzo Hubo Un comienzo Por el universo Hay un origen Del universo La maître George La maître Que Uno de los primeros A decir esto Era amigo personal De nadie De nadie Que Minos que Einstein Los dos Einstein También se le creía Que el universo Tuvo un comienzo Todo lo que existe Está en un tiempo Y espacio Pronto Ahora tu puedes Completar la sentencia Mira Todo lo que existe Todo 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 Sin excepción Todo lo que existe Está en un tiempo Y un Espacio Entonces Tiene que haber Algo Que esté Fuera Del tiempo Fuera Del espacio Para que pueda crear Todo lo que está En tiempo Y en el espacio Mira lo que hice Un astrónomo Alan Sandage Uno de los más Brillantes Uno de los más Ricos Astrónomos Del siglo XX Yo Era casi un Aseo En la juventud La ciencia Fue que me llevó A la conclusión De que El mundo Es mucho más Complejo De lo que Podemos explicar El misterio De la existencia Solo puedo explicar Mediante El sobrenatural No es un pastor Que está escribiendo Es un astrónomo Que no es creyente Adventista Pero cree en la Biblia Creo que es bastante Improbable Que tal orden Haya venido Del caos Tiene que haber Algún principio Organizador Dios Para mí Es un misterio Pero aún Es la mejor Explicación Que tengo Para el milagro De la existencia Porque hay algo En lugar de Nada Pero déjame decir A ustedes Que Aunque yo pueda Mirar el universo Y decir Si tiene que haber Algo Alguien que hizo Todo No puedo Probar Por la ciencia Que Dios Existe Ni por la ciencia Ni por la filosofía Ni por la teología En otras palabras Yo no puedo Probar Que Dios Existe That's it Voy a repetir Yo no puedo Probar Que Dios Existe Entonces Los que están Mirando Que sean Ateos Pueden decir Se no puede Probar Que Dios Existe Entonces Estás Aceptando Que todo Es una Imaginación No Déjame Explicar Yo no puedo Probar Que Dios Existe Y esta Sentencia Está a favor De la existencia De Dios Yo voy a explicar Los matemáticos Saben Que nosotros Tenemos Postulado O axioma Que es lo mismo Y tenemos Los teoremas Lo que es Un Un teorema Teorema Es algo Que tú puedes Probar Porque está Dentro De tu Capacidad Mental Por ejemplo El teorema De Pitágoras Yo puedo Probar Si tienes Duda Yo puedo Hacer La cuenta Los cálculos Y probar El teorema De Pitágoras Pero hay Muchas Realidades En la naturaleza Que están Son muy Más Anchas Que la capacidad Mental Que nosotros Tenemos De averiguación Para estos Para estas Realidades Nosotros No podemos Probar En laboratorio Podemos Solo Enunciar Por ejemplo Tú tienes El axioma De Euclides De dos Líneas Rectas Paralelas Que son Infinitas Nunca Se encuentran Pero ¿Cómo Tú puedes Probar Eso? En el axioma No puedes Probar Porque Para probar Con el método Científico Tú tendrías Que tener ¿Cómo Se llama Una Scale? Una Escala Del tamaño De infinito Nadie Nadie Tiene Tiene una Escala Del tamaño De infinito Para probar Que son Infinitas Una regla De medida Nadie Tiene una Regla De medida Que puede Mirar Desde un Punto De infinito Hacia otro Punto De infinito Solo De hablar Punto De infinito Yo no estoy Hablando De la Realidad El infinito Está arriba De mi Capacidad Mental Entonces El axioma De las De Euclides Tú puedes Enunciar Pero No Probar Solo puedo Probar Lo que está Dentro De mi Capacidad De Verificación ¿Lo Comprendes? Lo que está Fuera Solo puedo Hacer un Postulado Un axioma Muy bien Lo que aprendo Con esto Dios No es Teorema Porque Si Dios Fuera Un Teorema Dios Pudiera Sido Probado Pero Si yo Pudiera Probar A Dios 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 Hubiera De ser Pequeño Muy Pequeño Para ser El gran Creador De todo Universo Porque Dios Es Axioma Yo No Puedo Probar A Dios Yo Puedo Enunciar La existencia De Dios Percibes Porque Si yo Pudiera Probar A Dios Dios Iba a Hacer Un Teorema Yo Tenía Una Escala De Valores Que Puede Hacer La Medida De Dios El Peso Tamaño Todo Más No Dios Está Además De Todo Eso Mira Que Escribió El ateo Stephen Hawking Si la Medida De la Expansión Del Universo Hubiera Sido Un Segundo Después Del Big Bang Más Pequeño En Por Lo Minos Una Parte De Ciertos Miles De Millones De Millones De El Universo Se Habría Recogido Antes De Alcanzar El Tamaño Actual El Hecho Destacado Es Que El Valor De Estos Números Parece Ser Ajustado Finamente Para Hacer El Desarrollo De La Vida Posible Yo Hice Una Pregunta ¿Por Que Hay Algo En Logar De Nada Pero Yo Voy a Hacer Una Segunda Pregunta ¿Por Que Hay Música En Lugar De Ruido 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 ¿Por Que Hay Música En Lugar De Ruido Las Cosas No Solo Existen Pero Existen En Orden Planeamiento Organización Información Dos Preguntas Que Tú Puedas Hacer Para Los Ateos Pregunta A Los Ateos Muchas Veces Los Ateos Hacen Preguntas Para Nosotros Y Nosotros No Temos La Capacidad De Hacer Preguntas De Vuelta Preguntan Ateos ¿Tú No Crees En Dios? Muy Bien Yo Soy Un Cristiano Yo Tengo Dudas Entonces Yo Tengo Dos Dudas Para Ti Primero ¿Por Que Hay Algo En Lugar De Nada? Según ¿Por Que Hay Música En Lugar De Ruido Si No Hay Dios ¿Por Que Hay Algo En Lugar De Nada? Porque Hay Música En Lugar De Ruido Es Que Stephen Hawking Escribió Aunque Sea Teo El Problema Que En Otra Ocasión El Mismo Stephen Hawking Dice El Universo Puede Crearse A Partir De Nada Y Dios No Es Necesario Aunque Sea Un Gran Científico Doctor De Física Stephen Hawking Está Diciendo 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 Una Tontería ¿Sabes Por qué? Yo no soy Un físico Pero soy Un arqueólogo Que estudia Las mitologías Esto A mi Me parece Una mitología De los Egipcios De los Mesopotámicos Recuerdan Que ayer Yo Hablé De 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 Y Ellos Decían Que El Universo Se Alto Creó Las Fuerzas Del Universo Se Autocrearon Esto No Es Ciencia Esto Es Mitología Estos Hombres Quieren Que Nosotros Volvemos A Las Mitologías De Grecia De Egipto Y Todo Más Porque En La Mitología Que Decía Que Universo Se Comenzó Por Si Mismo Y Ahora Yo Tengo Un Científico Doctor Diciendo Lo Mismo Y Por Su Vez Acusando La Biblia De Ser Una Mitología Pero A Mí Me Parece Que Quien Está Enseñando La Mitología No Es La Biblia Es Él Porque Está Diciendo Lo Mismo Que Yo Encuentro Los Escriptos Egipcios De Amenop Cuando Las Fuerzas Del Universo Se Autocrearon Surgieron Por Sí Mismas El Gran Problema Con La Autocreación Del Universo Es Cuesta Palabra En Inglés Nothing Nada Puede Crear Nada Si Yo Tengo Cero Más Cero Cuanto Yo Tengo Cero Nada Nada Entonces Cuando Los Físicos Intentan Explicar Cómo De Nada Surgió Algo Tú Vas A Leer Muchos Libros De Hawkins Él Escribió Un Libro Ahora Sobre El Origen Del Universo Enseñando Que Dios No Es Necesario Para Justificar El Origen Del Universo Entonces Mira La Explicación Que Hawkins Da A Muchos De Ustedes Jóvenes Para Decir Que Tú Necesitas Creer En Dios De La Biblia Yo Soy Un Físico Yo Voy Ensinarte Cómo Surgió El Universo No Necesitas Creer La Biblia Y Va A Decir A Ti Al Comienzo El Punto Cero Del Tiempo De Big Bang Había Vacuo Cuántico Partículas Materia Energía Movimiento Espacio Gravedad Yo No Soy Un Físico Pero Pero Que Yo Sepa Esto No Es Nada Esto Es Nada ¿Me Entiendes? ¿Cómo Puedes Decir Que De Nada Surgió Algo Cuando Dicen No Como Surgió No Había No No Había Yo No Soy Físico Pero Para Mí Esto Es Algo Filosóficamente Esto Es Nada Yo Necesito Tener Un Pied Física Para Entender Una Niña Un Niño De Dos Años De Cuatro Años Puede Entender Que Esto Hacia Mi Perro Sabe La Diferencia De Una Mano Con Comida Y Una Mano Que No Tiene Nada Hasta Hasta Perro Mi Perro Yo Tengo Perro En Mi Casa Cuando Le Mostro La Comida En La Mano Pero Cuando No Mostro Nada Hasta Mi Perro Sabe La Diferencia Entre Algo Y Nada Entonces Necesita Mucho Cerebro Cerebro Para Comprender Que Esto Es Algo Esto Es Nada Ahora El Séptico Soy Yo Yo Escribí Un Libro En Brasil Cuyo Nombre Es El Scepticismo De La Fe El Scepticismo De La Fe Porque Yo Soy Un Criente Séptico Si Yo Soy Séptico ¿Quieres Un Ejemplo De Mi Scepticismo Es Séptico Es Que Soy Tón Es Séptico Que Soy Séptico ¿Quieres Un Ejemplo De Mi Except De Esto ¿Quieres Un Ejemplo? Yo No Tengo Fe Para Creer Que De Esto Surgió Algo Sin Que Exista Dios Es Imposible Ahora Están También Hablando De La Teoría De Los Multiversos Que Hay Infinitos Universos Que Uno Creó Otro Creó Otro Creó Otro Y Antes Que Alguien Lo Dije Pero Rodrigo Tú Es Un Arqueólogo Estaba Hablando Contra Los Físicos Esto No Puede Capitar Todo Lo Que Lo Dice Entonces Yo Voy A Dar La Opinión De Un Físico Ateo De Cambridge Marcelo Geisler Mira Lo Lo Este Físico Ateo De Cambridge Describió Es Lamentable Que Físicos Este Es Ateo Físico De Cambridge Es Lamentable Que Físicos Como Hawking Estén Divulgando Teorías Especulativas Como Casi Concluidas La Euforía En Los Medios De Medios De Comunicación Es Comprehensible El Hombre Quiere Ser Dios A Mí Me Encanta Cuando Puedo Persever Honestidad Y El Discurso Del Otro Es Ateo Pero Es Honesto Lo Respecto Yo Aprendí A Tener Respecto Por El Otro Que Piensa Diferente De Mi Desde Que Él Sea Honesto Con Sus Pensamientos Este Es Honesto El Hombre Quiere Ser Dios El Desafío De Las Teorías A Las Que Hawking Se Refiere Es Justamente Establecer Cualquier Rasgo De Evidencia Observacional Hasta Ahora Inexistente No Sabemos Ni Si Si Estas Teorías Tienen Sentido Algunas Nociones Como La Existencia De Un Multiverso No Parecen Ser Probables Entonces Yo Soy Esceptico Yo Soy Esceptico Yo Tengo Fe Pero Soy Esceptico Como Puede Probar Que No Hay Dios Y Porque Hay Algo No Resuelve El Problema Del Retroceso Infinito Porque Hay Algunos Ateos Que Están Diciendo Si Pero Universo Siempre Existió Siempre Como Multiverso Hubo Un Universo Que Creó Otro Este Fue Creado Por Otro Por Otro Por Otro Por Otro Por Otro Por Por Otro Infinitamente Esto No No Resuelve El Problema Yo Voy Decir Por Que Si Todo Lo Que Existe Es El Universo Y El Universo Es Infinito Entonces No Hay Nada Fuera Para Expandirse Donde Se Expande El Todo Infinito Como Es Que Algo Es Infinito Y Se Puede Expandir Si El Universo Es Infinito No Puede Se Expandir Pero La Física Dice Que El Universo Está Se Expandiendo Si Está Expandiendo Es Porque No Es Infinito Si Es No Infinito Es Porque Tuvo Un Comienzo Si No Tuvo Comienzo Entonces Yo Tengo Otro Problema Si El Número De Eventos Pasados Fuera Infinito El Evento Actual Jamás Habría Llegado Porque El Pasado Infinito No Va Llegar Nunca Yo Tengo Dos Opciones Cuando Miro La Naturaleza O Yo Tengo Un 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 U Un 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 esto es imposible, y yo contesto de vuelta, un universo eterno, auto existente, por favor, esto es que es imposible, mira que él cree tal como yo, solo cambia la palabra Dios por la palabra universo, están adorando la naturaleza, un universo eterno, auto existente, por favor, esto es que es imposible, piensen un poco, quien es creyente aquí, yo que creo en un Dios eterno, o el escéptico que cree en un universo eterno, todo es una plataforma de fe, pero como le dice, yo tengo una fe escéptica, para muchos puntos, sí, esto, todo es lo que está de acuerdo, es fe, ya que hiciste que todo es cuestión de fe, yo voy a poner ahora el listo creemos, se llama listo creemos, 7 Day Adventist Beliefs, las 27 creencias, de church, yo voy a poner ahora, ya que todo es una cuestión de fe, yo voy a poner ahora, la creencia del ateísmo, si hubiera un libro del ateísmo, la creencia número uno es esta, ateísmo, la creencia que no había absolutamente nada, y nada sucedió a nada, hasta que nada de un modo mágico explotó, por ninguna razón, creando todo lo que existe, y todo lugar, entonces después de un boom, boom es en portugués, después de un boom, todo de modo mágico, se auto organizó, nuevamente por ninguna razón, y se auto replicó, formando seres complejos, que evolucionaron y se transformaron en dinosaurios, amén, es una creencia, no, no, por favor, es una creencia, de Rumer Simpson, ateísmo, y esto me lleva a preguntar, de hecho, estoy delante de un ateísmo, o un panteísmo, porque muchas veces, las ponencias, la respuesta, la imaginación de los ateos, no me parece con un ateísmo, y sin con un panteísmo, lo que es un panteísmo, Dios es la naturaleza, y yo estoy adorando la naturaleza, en lugar de Dios, esto es panteísmo, no es ateísmo, porque están diciendo que la naturaleza, se puede auto crear, auto existir, Richard Dawkins, uno de los más famosos ateos, Dios escribe, que se queda fascinado delante de la magia de la naturaleza, se queda fascinado delante de la magia de la naturaleza, yo digo, me quedo fascinado delante de la grandeza del poder de Dios, él dice, me quedo fascinado delante de la magia de la naturaleza, magia de la naturaleza, estamos diciendo lo mismo, Solo que yo estoy adorando a Dios, Él está adorando a la naturaleza. Tengo acá mi duda si estoy diciendo contra el ateísmo o un panteísmo moderno. Pero lo que pasa es que, abran sus Biblias conmigo en Eclesiastes, Eclesiastes 7, Eclesiastes capítulo 7. Finalmente, mira lo que dice, yo voy a leer desde el verso 1. Mejor es ir, mejor es buena fama que el buen perfume. Y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Porque aquello es el fin de todos los hombres. Y lo que vive, lo tendrá presente en su corazón. Mira lo que dice la Biblia. Mejor es ir a la casa del luto que donde hay fiesta. Lo que está diciendo la Biblia. Imagínate enviar un WhatsApp. Muchacho, mi amigo, vamos ahora a la casa de mi primo. Habrá de, acaba de morir alguien. Estoy muy contento, vamos allá. No, nadie, es mejor ir donde hay fiesta. Pero la Biblia dice que es mejor ir a la casa donde hay luto. ¿Por qué? Tú nunca vas a pensar en tu vida, en tus decisiones, con una taza de vino a la mano, en una fiesta. Tú vas a sorrir, se quedar borracho. Pero cuando alguien muere, cuando alguien muere, todos se ponen a pensar. Incluso los ateos. Incluso los ateos. ¿Lo que es la vida? Si la muerte es algo que hace parte de la naturaleza, ¿por qué yo no me acostumbro a la muerte? ¿Por qué no quiero morir? ¿Dónde viene la idea? ¿Puedo decirte la verdad? Yo voy a decir la verdad. Hay un poeta de Portugal, aunque muchos dicen que poesía no se traduce. Yo voy a intentar traducir lo que él escribió. Es un ateo también, fue un ateo. Fernando Pessoa. El ser humano es apenas un cadáver adiado. Cadáver es un adiado. Todo lo que va a acontecer después, pero no... Yo tengo una cita contigo hoy, pero no puedo ir. Y yo paso... Postergado, postergado es la palabra. El ser humano es un cadáver postergado. Que procria. Que hace hijos. Que procrea. Yo voy a repetir ahora. El ser humano es solo un cadáver postergado que procrea. Triste, ¿no? Pero si no hay Dios, lo que somos. Cadáver postergado que procrea. Muchos que están con más años de vida, fueron jóvenes, jovencitos. Pero el tiempo pasa. La bruja de 71 murió. Chavo murió. Sí, no existe más. Solo esto. Y tú vas a morir también. Pero, ¿por qué no te acostumbras? Déjame decir algo de las palomas. ¿Paloma se dice? El pájaro que... Tú sabes que si tú libertas una paloma desde México. Ella va a volar hacia su hogar que puede estar en otro lado del Atlántico. Las palomas son así. Por el tiempo de la guerra, muchas de las palomas, ellos ponían mensaje en la paloma. Soltaban la paloma. Y la paloma volaba, 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 volaba. ¿Por qué? Hay en la mente de la paloma, como si fuera un radar neto. Un GPS diciendo, tú no eres de aquí. Tú eres de allá. Y la paloma empieza a volar. Lo mismo se pasa con una tortuga que tenemos en Brasil. No sé si hay acá también. Una tortuga marina que ellos ponen en la playa. Una tortuga. Y cuando los huevos están en la arena, que rompe los huevos de la tortuga. La tortuga sale para dónde? Para el mar. La paloma sabe, mi hogar no es aquí. La tortuga también sabe, mi hogar no es en la arena. Ahora, mira a ti mismo. Aunque tengas fe o no tengas fe. Que sea adventista, bautista, católico, sin religión. Hay algo que aunque sea mexicano, argentino, brasileño, no hay. Todos los concordan. Niña, mi niña y cáncer no puede quemar en la misma sentencia. Aunque la gramática española lo permita. ¿Quién puso en nuestro corazón que niños y cáncer no se pueden conjugar? La naturaleza dice que sí, porque las crianzas tienen cáncer. Pero no importa tu filosofía de vida, no importa tu filosofía de vida, tu fe o no fe. ¿Tú sabes que niños y cáncer no está bien? ¿Lo que es esto? Yo voy a decir, ¿te acuerdas de la tortuga y la paloma? La naturaleza está diciendo para la tortuga, tu hogar no es en la arena. La naturaleza está diciendo para la paloma, tu hogar no es aquí. Puede volar. La naturaleza está diciendo para ti, tu hogar no es aquí. Hay algo más. Tú tienes ahora que despertar la atención por lo que la naturaleza está diciendo y mirar los instintos y procurar el lugar. ¿Y cuál es el lugar? Nosotros somos seres en búsqueda de significado. Siempre queremos el significado. Siempre queremos tener los momentos hermosos, felices de la vida, como si fueran para siempre. Déjame terminar porque el tiempo se va. ¿Dónde está el sentido de todo esto? Si buscamos sentido, ¿dónde está el sentido? Carl Sagan, el mismo que yo hice la cita en la predicación, el doctor Olivares también lo citó en la predicación, Carl Sagan dice, El universo es todo que hay, fue o habrá de ser. Pero si el universo es todo, yo tengo un problema. ¿Sabes cuál? En filosofía estamos buscando el sentido de la vida, ¿sí? Todos estamos buscando, en búsqueda del sentido de la vida. ¿Por qué tengo que morir? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? Mira esto. Una clase de filosofía para ustedes ahora. El sentido de un cuerpo finito está siempre fuera de él. Esto es física y filosofía. El sentido, el significado de un cuerpo limitado, finito, está siempre, 100% fuera. Por ejemplo, mira el libro de física. Tiene muchas ecuaciones, conceptos de física, pero el sentido del libro de física está fuera del libro. Por ejemplo, si tú hubiera de ser una bacteria viviendo en el libro de física, podría tener todo el conocimiento de física, pero jamás experimentar si es verdad, si no es verdad. Porque solo hay un modo de testar lo que el libro está diciendo. Fuera. ¿Entendiste el ejemplo que yo di? Todo cuerpo limitado, cerrado, tiene su sentido fuera. Muy bien. El universo tiene límites. Aunque sea gran, tiene límites. Si el universo es un cuerpo cerrado con límites, ¿dónde está el sentido del universo? Fuera. Pero si fuera no hay nadie, entonces el universo no tiene sentido. El único sentido del universo está si yo creer, aceptar que fuera del universo hay alguien mayor que el universo. Y para terminar, déjame decir que la naturaleza es muy buena para decir que necesito tener un creador. Es el último que yo voy a mostrar, el último ejercicio. La naturaleza me ayuda a entender que tiene un creador. Y por la naturaleza yo puedo empezar una charla con un ateo. Pero la naturaleza también tiene límites. Mira este cuadro. Rico, ¿qué tú piensas? ¿Te gustas? ¿Quisiera estar así? ¿Durmiendo? En Estados Unidos ellos tienen para sábado a la tarde Lay Activities. Es un programa de la conferencia general, Lay Activities. Pero mucha gente entendía que era Lay Activities. No Lay Man, yo no sé cómo traducirlo en español, lo siento. ¿Qué tú piensas? Déjame, tres, cuatro minutos para encerrar. ¿Qué tú piensas de este cuadro? ¿Qué es este cuadro, cuadro se dice? Cuadro, ¿qué piensas de cuadro? ¿Qué cuadro está diciendo? ¿Hay un pintor? Sí. Sí, claro, no puede surgir de nada. Pero, ¿qué el cuadro le dice del pintor? Buen pintor. Buen pintor, ¿qué más? ¿Qué el cuadro le dice el pintor? Pues que necesita descanso, tal vez. Que el pintor necesita descanso. ¿Qué más? ¿Qué tú piensas del pintor del cuadro? ¿No piensas? ¿Y tú? Posiblemente quería expresar algo y lo plasmó en la pintura. Quería expresar algo y lo plasmó en la pintura, esto. ¿Qué tú piensas? ¿Es un hombre o una mujer que hizo el cuadro? No, no sé decirlo. Ya sabes, tú piensas, ¿alguien fue? ¿Qué tú piensas del carácter de la persona? Es una persona pasible. Pasible, muy bien. ¿Qué tiene detalles? Y este, ¿qué piensas? ¿Qué piensas de este? Que se ve bien. Que se ve bien. Muy bien. Los cuadros pueden decir muchas cosas del autor, muchas cosas de quien lo hizo. Pero tiene límites. Tú dijiste, alguien pasible, que tiene detalles, buen pintor. Muy bien. ¿Quién hizo los primeros cuadros de mujeres? Fue una monja católica. ¿Sorpreso? ¿Imaginaste que una monja que pintó a las mujeres en los primeros cuadros? Una monja. ¿Y quién pintó los cuadros de las flores? Entonces, en mi charla con el hotel, yo puedo empezar por la naturaleza, pero no puedo quedar en la naturaleza. Esta es la diferencia entre creacionismo y diseño inteligente. Aunque el diseño inteligente tiene mucho a contribuir, yo no puedo quedar en el diseño inteligente. Porque la naturaleza puede decir, como los cuadros lo hicieron, la naturaleza puede decir que hay un creador. La naturaleza puede decir que el creador es buen creador, que tiene muchas cosas que decir. Pero la naturaleza no puede decir si el creador es una monja o Adolf Hitler. Porque los dictadores también hacen arte. Los locos también hacen arte. Y las monjas pueden pintar mujeres. Por eso, puedo empezar por la naturaleza, pero no puedo quedar en la naturaleza. Yo necesito... Porque la naturaleza va a decir de las obras de Dios. Pero la escritura me habrá de decir del carácter, carácter de Dios. Así, yo creo que Dios me ama. Y el universo está listo para mi recibir. Como una habitación en tu casa, cuando tú vuelves a las vacaciones para la casa de su madre. Todo está allá, como dejaste, listo para recibir. Así es la naturaleza. Todo fue preparado para mi recibir. Y la Nueva Jerusalén también está siguiendo lista para nos recibir. Que Dios te me diga muchas gracias por todo. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!